Música 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 El señor presidente de la república, el doctor Leonel Fernández Reina, la preocupación por la salud de todos los dominicanos. En el hospital, el coronel Luis, el coronel Luis quiere donar a cinco personas a la población civil, o sea, que no sean policías, que tengan problemas en la vista de diez cirugías en el hospital. Y a diez mujeres de diez policías o amigas que sean cirugías, aunque no sean policías o familias directas de la policía, que estén embarazadas, diez cercanas o diez partes en el hospital de la policía. Vamos a utilizar una metodología de que más tarde los policías despeguen al mayor anote a los civiles que estén aquí y anote a los hombres de esas 20 personas. Un saludo para el coronel Lesta y su honorado esposo que está aquí. Bueno, yo creo que también se suave que ahora viene el conjunto típico, a los dominicanos, a la augusta, la música típica, al acordeón, nos mueren los pies y yo sé que los policías y la gente que estén aquí quieren bailar. Pero antes de eso, quiero dar las gracias a los policías y sus familiares que están aquí. La formación mía como general prácticamente fue aquí en la zona oriental y hice una maestría aquí de policía preventiva y también en el Distrito Nacional. He ido a mucha fiesta del día de diciembre al día de hoy, pero donde he sentido un calor humano más sincero, ha sido aquí en esta actividad, porque hay policías aquí que vienen compartiendo conmigo en esta institución desde que hubiera teniente, capitán, mayor y en estos rangos que uno no sabe cuál es el futuro que nos espera, que es un futuro de una vez un poco incierto. Y mencioné a Lesta porque lo vi aquí de frente y recuerdo cuando yo era mayor que llegué al Palacio de la Policía, que Lesta era teniente, creo, con el momento. Y a Luisa, Luisa que era la secretaria, yo sé que están diciendo por ahí que yo no estoy mirando de ellos, pero no es así, es que la policía en la acción lo entiende por uno. Así es que vamos ahora a escuchar una música típica que los policías y sus momillas y amigos quieren donar. Y colaborando con nuestro amigo general Luis Suardín de Santo Domingo Oriental, la gobernación está procediendo a donarle a la jefatura de policía para rifar aquí en esta fiesta dos neveras de 10 pulgadas, dos estufas de hongo de 20 pulgadas, dos lavadoras de 12 pulgadas, dos televisores a color de 21 pulgadas, cuatro abanicos de pedestal, cuatro estufas de mesa de 20 pulgadas y cuatro ciritos de gas de 25 pulgadas con su estufa. De manera que la gobernación también cooperando aquí con esta fiesta, haciendo don a la mejor policía de América Latina, la Policía Nacional Americana, muchas gracias. Cuatro, uno, siete, cuatrocientos diecisiete, ganador de dos de computadora. Cuatrocientos diecisiete a la una, cuatrocientos diecisiete a las dos, está ahí, está ahí, está ahí, ahí viene el cuatrocientos diecisiete a buscarle. La tercera computadora, esa es la segunda, que está con Soriano, compara con Soriano, ese es el que compara con Soriano, es el mismo. Vamos a entrar en la computadora, están subiendo las computadoras, ven, 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 ven. 417 Correcto, entréguenme a él, gracias comandador Quieren van a salir otra computadora, me voy con la cuarta computadora Cuarta computadora, saldí Estoy con usted, comandante 7165 7165 1165 1165 1166 Otra computadora Allá viene la cuarta computadora, la cuarta, me voy a la quinta General Melis Pérez Sánchez General Melis Pérez Sánchez, vámonos a la quinta computadora de la tarde, gracias Así es señor, gracias al titíquico pelotero de la República, Rafael Soriano Gobernador, paseo 11665 11665 1111 Están a leer la cuarta computadora La quinta computadora Allá viene la quinta computadora 1111 1111, quinta computadora Sí, buenas tardes, primer teniente Franco Indy Hernández, trabaja de esos ricos en el Nato, me trajo aquí, para hacer el trabajo y con toda mi gente que están aquí todos, nuestro jefe de la policía, ayol general José Armando Polanco Doble y el general Correa Colín, que dio gracias a que me dio ese computador que necesitaba. ¡Bien! 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 La policía nacional en el día de hoy, respira el día de hoy, respira nuevos años, que llegó con un propósito, con el propósito de hacer una nueva policía y de que cada uno de los miembros de la institución cada día puedan prepararse, puedan capacitarse, puedan brindar el mejor servicio a la población. Porque él entiende que él está de paso, que en un momento él no va a estar, pero quiere que quede su nombre en letras grandes escritos cuando se escriba el libro de la policía nacional. Ya la policía va a cumplir 76 años, 76 años va a cumplir que fue creada en el 1936, el 75 aniversario se celebró en grande donde ustedes compartieron en la parte frontal. Pero hay que destacar, el ser humano, el profesional, el oficial, el amigo, la persona que tiene su despacho abierto para recibir todo tipo de quejas, es el único jefe de policía que realmente se entrega el cuerpo y alma. Porque cuando algunos creen que él está durmiendo, él anda en las calles, vigilante también como están los demás policías, porque él no se considera el jefe, él se considera ser la cabeza de una institución que yo entiendo, yo entiendo, ha hecho una excelente labor para todos ustedes. Yo pido un fuerte aplauso, igual que para el jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía. Yo pido un fuerte aplauso, igual que para el jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía. Yo pido un fuerte aplauso, igual que para el jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía. Yo pido un fuerte aplauso, igual que para el jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía. Yo pido un fuerte aplauso, igual que para el jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía. Yo pido un fuerte aplauso, igual que para el jefe de la policía, que realmente vuelve rejero, pasará la historia como el mejor jefe de la policía. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelvo a celebrar Con todo el piso Vamos a celebrar Vino un capuzano Que quería bailar Vino un capuzano Que quería bailar Francisco Rodríguez Y mi vida para complicar Y mi vida se llega Para celebrar Que me hice con todas En mi ropa Me sentí con todas Vino aquí Vino a celebrar Que volar todo el piso Vino un capuzano �데 Vino una Música 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 Sigue tómula, denme ver el piquecito 1-14 Así mismo es, destruya este Si está comando, le gracias Estoy moviendo la tómula electrónica Para extraer el numerito ganador Del televisor, veamos Esto está muy bueno Veamos, aquí está el numerito ganador Del televisor Mientras la generala está cruzando por ahí como una campeona Solamente ella puede hacerlo así Que Dios me la bendiga generala, se le quiere un paquete 10-7-7 10-7-7 El televisor del 10-7-7 El televisor del 10-7-7 Que venga a buscar su televisor Oh mi Dios, esto es En vivo Delicción Central, Distrito Nacional Delicción Regional, Santo Víctor Policía Nacional Cámara del televisor Este vez, un televisor grande De esos de 21 pulgadas, de todos los colores Para yo confirmar aquí el numerito 10-7-7, confirmo Evidentemente señora Usted se acaba de ganar El primer gran televisor Que estamos rifando En la tarde del día de hoy Estoy viendo muchas lavadoras Estoy viendo muchas lavadoras Voy a rifar ahora Una lavadora Y lo voy a buscar aquí Para lavar, para que la ropa no se ensucie Y para no se ensucie entonces lavarla En una lavadora 510 510 Una lavadora 510 510 510 510 510 A la 1 510 A las 2 510 Caducó Que pena Voy con la misma lavadora Sin pausa No me detengo 12-9-6 12-9-6 La misma lavadora 12-9-6 A la 1 12-9-6 No la veo 12-9-6 No la tengo acá 12-9-6 Caducó Se guardó Está ahí Está ahí Hecha para acá Ven La voy a confirmar 12-9-6 Una lavadora Si se duerme Pierde El que se durmió aquí Solamente perdió Piede rápido Agachadito A buscar su lavadora Esteves Seleccionamos una lavadora Ahí para este caballero Hermano amigo Parte de esta policía Nacional nuestra Exactamente 12-9-6 Una lavadora Para el caballero Si le está camable La que él quiera Nos volvemos locos Y con punto adentro Bueno Este está muy bueno Ahora Yo quiero grifar Quiero grifar Un ormo de microondas Quiero grifar Un ormo de microondas Hay unas heridas Regalos Que hay que grabar El gusto Amable Cariñoso 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 Cariñoso